Suena ese rejito marquito ¿Qué pasó de aquel cariño? Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos Ay, ay, ay No sé cuál de los dos más perdió No sé quién No sé quién era la culpa No sé cuál de los dos más perdió No sé quién era la culpa Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos En el amor los 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 dos perdimos En el amor los 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 perdimos